Bueno amigos, que susto llevó Rachel Díaz en ser amigos. Chequemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí en Forándola on YouTube. Bueno, Rachel Díaz recibió un susto de su vida que realmente por poco dice una grosería, pero no dijo nada. Pero veamos realmente el video que ella compartió en sus redes sociales aquí porque ya saben que en estas fechas estamos en Halloween y pueden salir muchísimas cosas que te asuste con muchos esos de películas que salieron antes como Freddy Krueger, Jason, etc. Así que vamos a ver rapidito el video. Tanto directo, por favor. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Gabi! ¡Gabi! Pero ¿sabes qué? ¡Ella es mala! ¡Ella es mala! ¡Sí! ¡Ella fue cómplice! Pero claro, me está haciendo como 20 preguntas Ajá Hay que reportarla Y caíste, Ra Como una normal Volviste a caer Y mira cómo le hace Le hace que así, así, bien Señores, si me da un infarto Y ustedes saben, búsquenla a ella A ella, a ella A ella Bueno, ¿qué le pareció Ese grito que pega a ella? Vamos a verlo ahorita rápido Bueno, ella dice Y lo volvieron a hacer Mis compañeros de Un Nuevo Día Se aprovechan de mi inocencia para juzgar Para jugarme este tipo de bromas pesadas Que acaban con mis nervios Siento Que mis gritos de miedo se escuchan En todo Miami ¿Cuál ha sido la última broma Que le he ¿Cuál ha sido la última broma que le he Ha jugado a un amigo Denme una idea Para ver si tomo venganza Vidal Rochelle Bueno, se va a tomar venganza Creo yo Luego Haciéndole una broma A la que le hizo esa broma Pero de todos modos Buen video Como siempre aquí Halloween viene bien pronto amigos Así que cuídense Y disfruten Estas fechas Como siempre aquí Víctor Carago Suscríbete Para más videos Más farándulas Más chistes Más rumores De todo un poco Aquí con Víctor See you soon guys Más chistes Más chistes